Todo el mundo se pregunta, una vez que la maleta la dejan, le entregan el ticket para entrar al aeropuerto, para tomar su avión, donde llegan, donde caen. Bueno, una vez que vienen del piso de arriba, la maleta pasa por un recorrido, como aproximadamente 10 a 15 minutos, se pones tomando el aeropuerto, ahí vienen las maletas, caen, muy bien. Están aquí, están aquí. Y una vez que dan vuelta, 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 y posiblemente la ponen en estos carritos. La ponen los carritos para cada ciudad que van. Hablamos de maleta, esta es una maleta Samsung Knight, como pueden ver. Samsung Knight. Una maleta de hard case. Y el único problema con esta maleta es que solamente tienen una ruedita. ¿Ven? Todas tienen una rueda. No se las recomiendo. Esta es otra Samsung Knight. Usan mucho Samsung Knight la gente, pero... Son hard case. Son buenas, sí. Pero el problema es que tiene solamente una ruedita, una llantita. Esta es también Samsung Knight. Y esta Samsung Knight tiene dos rueditas. O sea, ocho rueditas en total. Ok. Esta es una Samsung Knight también. Esta es otra Samsung Knight de tela. Tampoco la recomiendo porque es de tela. Y tiene una ruedita. Samsung Knight también. Kenne Cole. También está caro. Kenne Cole son más fuertes. Tienen ocho rueditas. Eso es lo que te quiero por el peso. También nota Kenne Cole aquí. Tiene otra ruedita. Y la que les voy a recomendar. Sería esta. Sería esta marca que está aquí. iFly. Les recomiendo. Son súper buenas. Las ruedas corren súper bien. Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean. Y aventarla allá. Como corren. Y ahora voy a juntar una Kenne Cole. No puede estar rápido como la iFly. Solo recomiendo iFly mis amigos. Ok. Así que. Aquí donde llegan tus maletas. Para que sepan.